Esta es la historia de cómo casi me compro un departamento en estas torres. El 4 de mayo del 2016 Recién llegado a Istambul, primera vez en Turquía, directo desde San Pablo Porque en ese momento era crisis en Brasil, a los argentinos nos convenía ir a Foz de Iguazú o a San Pablo Para ir a Europa, había precios muy muy baratos Y llego a Istambul y me tomo un bus o un tren, no recuerdo bien, para ir directo al hostel En ese momento yo había comprado un pasaje muy barato por 8 meses A los 8 meses recién tenía la vuelta y estaba viajando con súper bajo costo Todavía no tenía buenos ingresos online por internet Entonces estaba viajando más que nada con ahorros y había que estirarlos como un chicle Llego al hostel, uno de los más baratos de la ciudad, si no recuerdo mal, alrededor de 5 dólares La noche, una habitación gigante, llena de camas, eran como 20 camas, algunas pegadas Una de las paredes, recuerdo que era como tipo un nylon, así que estaba semi abierto No era el mejor lugar Y cuando llego pongo la mochila al lado de mi cama y justo al lado había otro chico Típica conversación de hostel Hi, I'm Francisco, where are you from? Y me dice, bueno, Agustín de Argentina Cuando me dice Argentina, eso no lo podía creer Empezamos a charlar y le digo, sí, recién llego, es mi primer día de viaje de San Pablo Oh, también es mi primer día de viaje, también vine de San Pablo No había sido el mismo vuelo Pero empezamos a charlar Y yo no podía creer cuando me contó que su proyecto era ir a dedo de Turquía hasta China Me volví loco Puse en pausa todos mis planes Le empecé a preguntar más porque estaba súper curioso En ese momento yo quería ir hacia los Balcanes O sea, de Istambul quería ir hacia el oeste, más hacia Europa Y él iba completamente para el otro lado Cuestión que me empezó a contar Y la verdad que no era un hippie volado que no tenía ni idea de lo que iba a hacer Sino que el contador, súper estructurado, tenía todo planeado Y me encantó la idea, tanto que después de 5 minutos Paré la cosa y le dije, escúchame, ¿me puedo ir con vos? Él se rió, me dejó en claro que él sí o sí quería viajar a dedo Porque era un desafío personal Me dejó en claro que tenía un presupuesto de 10 dólares por día Así que iba a ser un gran desafío Y yo no me podía amoldar Y yo lo tomé como eso, lo tomé como un desafío Así que me sumé para hacer la corta, me sumé a su viaje Y arrancamos a dedo, cruzamos Turquía Y después de Turquía, él me dijo Bueno, ahora tenemos que ir a Georgia La verdad que yo de Georgia no sabía absolutamente nada Y como íbamos por tierra, al primer lugar que llegamos fue a la ciudad de Batumi En ese momento justo yo estaba bastante agotado de viajar a dedo Así que esa parte de Cappadoquia hasta cruzar a Georgia Me tomé un bus adelante un par de días Y lo que recuerdo que me impresionó fue cuando crucé la frontera Para mí, todo al este de Turquía era Asia Cuando crucé la frontera, del lado de Georgia Estaba la bandera de Georgia y la bandera de la Unión Europea Me parecía muy loco porque Georgia no es parte de la Unión Europea Pero después entendí de que ellos quieren venderse como un destino europeo E inclusive en Europa se lo enseña como un país que forma parte de Europa Por más que esté al este de Turquía Para hacerla corta, llego a la ciudad Ahí desde la frontera sí hago dedo Porque ahí me había dejado el bus Hasta llegar a la ciudad de Batumi, pocos kilómetros Y también llego a un hostel bastante, el más barato Creo que era 3 dólares la noche Y me encuentro con una ciudad de contrastes Una ciudad que por momentos parecía que todavía se estaba en la Unión Soviética Con edificios súper grises que se caían Zonas muy destruidas Después había una zona que quería ser europea Quería ser como clásica pero en realidad se notaba que era nueva Y había otra zona que estaba arrancando que parecía que querían ser Dubái De repente tenían torres por todos lados despejadas que se estaban construyendo Estamos hablando de una ciudad sobre la costa Era torres con vista al mar Sonaba increíble Y no sólo eso sino que la ciudad me pareció como súper dinámica Todos los días avanzaba Asfaltaban todos los días Trabajaban todos los días en construcción De hecho seguramente ya deben haber escuchado Están en este momento construyendo acá al lado Están llenos de grúas por todos lados Capaz no tantas como Dubái pero están construyendo por todos lados Hoy ya más de tres años después de que vine esa primera vez Pero lo que más me sorprendió creo en ese momento Además del ritmo de crecimiento y cómo avanzaba Fue que por toda la ciudad Ofrecían venta de departamentos De complejos nuevos que todavía no había nada O había muy poquito Pero que por todos lados había carteles de proyectos nuevos Que estaban vendiendo Entonces como buen administrador de empresas Que busca oportunidades por todos lados Y con un socio ahora contador Empezamos a averiguar Si bien no teníamos dinero en ese momento Nos parecía súper interesante entender un poco más Qué es lo que estaba pasando en ese mercado inmobiliario Recuerdo que había un proyecto Que era el que más estaba publicitado en ese momento Se llamaba Beach Tower De una empresa que se llamaba Orbi Así que fuimos a las oficinas de Orbi Fuimos a preguntar Y fue muy curioso Porque lo primero que nos dieron Es como un welcome pack Y nos dieron un vino georgiano Información sobre el país Información sobre cómo estaba creciendo el país Y Batumi en particular Y recuerdo que en ese momento Los departamentos arrancaban Con menos de mil dólares el metro cuadrado Obviamente era un proyecto Iba a estar listo en dos años Pero para que tengan una idea Siempre menos de mil dólares el metro cuadrado Para una construcción de categoría Con vista al mar Es un regalo absoluto Así que ese proyecto Empezamos a averiguar Y ese proyecto estaba casi todo vendido Pero nos contaron De un proyecto nuevo Que recién estaba arrancando Ni siquiera estaban moviendo la tierra Que se iba a llamar Twin Towers Eran dos torres de 45 pisos Que básicamente iba a funcionar Como una par de hotel Uno compraba lo que era Como una habitación de hotel Había desde 29 metros 30 metros 33 metros Y un par de 45 metros Que tenían un dormitorio Y había dos por piso De 70 metros creo Con vista al mar Que esos eran los más más caros Obviamente el precio por metro cuadrado Iba aumentando En medida que uno iba subiendo Los pisos de más arriba Eran los más caros Y obviamente por una cuestión lógica El precio por metro cuadrado El precio total del departamento Mientras más grande Era más caro Lo interesante era Cómo se iba a administrar El departamento Uno lo podía alquilar por su cuenta Por Booking Por Airbnb Por donde sea Pero también podía Dárselo a ellos Y que ellos Se encargaran De la administración De la limpieza De conseguir los clientes Absolutamente todo Y cobraban Si no recuerdo mal Una suma súper baja Algo como el 9 10% Por hacer Absolutamente todo Uno tenía algunos costos extra De mantenimiento De los servicios Etcétera Pero ellos estimaban Para una ciudad Súper estacional Donde la mayoría De la gente viene En el verano Como Batumi Estimaban Un retorno De alrededor De 7 mil dólares Al año Más o menos Para el departamento Más chico Que costaba Alrededor de 28 O 30 mil dólares Amoblado Todo Todo Listo Perfecto Cuestión es que En este momento Tres años y medio Después Estoy en uno De esos departamentos No es mío Ya voy a contar Porque al final Decidí no comprar Pero si lo alquilé Por Booking Así que confirmé De que Cada dueño Lo puede administrar Por su cuenta Y si bien Todavía las torres No están 100% terminadas Esta ya está Habilitada La del lado La están terminando Y vendieron Tan pero tan bien Este proyecto Que ahora decidieron Construir una Tercera torre Así que Tuvieron que hacer Un rebranding No se llama más Twin Towers Se llama Orbi City Y va a ser El complejo Hotelero más grande Del mundo Según dicen ellos Donde va a haber Sauna Spa Piletas Por todos lados Un centro comercial Gigantesco Y de alguna manera Este proyecto Va a terminar siendo El más grande De la ciudad Va a ser icónico En la región Algo así como Vendría a ser El Marina Bay Sands En Singapur Obviamente Con precios Muchísimos más baratos Porque Georgie Es muchísimo más barato Que Singapur Y si bien la oportunidad En ese momento Cuando la vimos Con Agustín Hace tres años y medio Sonaba Sonaba bastante interesante Recién estábamos Llegados a Georgia Conocíamos muy poco El país No entendíamos muy bien El mercado Nos parecía barato Pero fundamentalmente No era que nos sobraban Treinta mil dólares Como para invertir Cuando le comentamos eso Al vendedor Nos contó también De alternativas De financiación Increíbles Que no podíamos entender Nosotros En ese momento Nosotros ambos Invertíamos En la bolsa En bonos Hacíamos un poco De la bicicleta Financiera Habíamos hecho En época Del CEPO Invertíamos en acciones Y cuando nos comentaron Que podíamos solamente Pagar el 10% De adelanto Y financiar El 90% Del precio Del departamento A una tasa Creo que era Del 7-8% Sin presentar Ningún papel De nada Simplemente con el pasaporte No lo podíamos creer En Argentina Había bonos Que pagaban el 7% Y acá Te daban un préstamo Sin perderte Ningún requisito A la misma tasa Adelantando Solamente El 10% Te financiaban En el 90% Eso quiere decir Que si había un departamento Que costaba 30 mil dólares Solo con 3 mil dólares Ya se lo podía comprar Después obviamente Había que hacer Los pagos mensuales Pero en 2-3 años Si iba a estar listo El proyecto Ya lo podías empezar A alquilar Y que el alquiler Pagara El departamento La cuota Del departamento ¿Qué pasó? Bueno En ese momento No teníamos un peso No nos quisimos Arriesgar Pero yo volví Al año siguiente En el 2017 Volví Ya con un poquito Más holgado No es que tenía 30 mil dólares Para comprar Pero estaba un poco Mejor económicamente Financieramente Y volví a ir a las oficinas Me junté Con un chico Que era ruso Y en ese momento Me contó Que básicamente El mercado inmobiliario Acá estaba copado Por turcos y rusos Los dos países Limítrofes Que venían E invertían acá Porque era como Una especie De la meca Del juego Era como Las Vegas De la región De hecho Están llenos De casinos Están llenos De hoteles 4 o 5 estrellas Que tienen casinos Que tienen complejos Súper grandes Todos sobre la costa Y que la ciudad No paraba de crecer De hecho Se ve que No paran de construir Por todos lados Pero Si bien yo estuve Más cerca De empezar A por ahí Comprarlo Con un adelanto Chico Y con cuotas De hecho Empecé a transferir Empecé a mover Mis ahorros Acá Me di cuenta De alguna manera Que era algo Bastante riesgoso Porque el hecho De que estuvieran Construyendo tanto Podía llegar a crear Una burbuja Inmobiliaria Donde Está espectacular Comprar barato Si uno pretende vivir Pero si uno lo ve Como inversión El hecho de que Se sobre construya Y haya sobre oferta En un mercado Tan estacional Podía llegar a hacer De que después Tuvieron departamento Que si Probablemente Se iba a revalorizar Y el capital Iba a aumentar Pero que no iba a poder Generarme Una renta Que era en definitiva Lo que yo buscaba Más que De repente Comprar un departamento Por 30 Después venderlo Por 40 Yo quería algo Que me diera Un buen ingreso Anual Y que siguiera Y continuara Después de recuperar El capital Entonces Bueno Decidí en ese momento No invertir Y ahora vuelvo Dos años después En el 2019 Un domingo Que no paran de trabajar Porque trabajo los domingos A las 8 de la mañana Ya empiezan a martillar Y veo que hay Muchísimas Muchísimas torres nuevas No solamente De esta empresa Sino que Acá por ejemplo La vista que hay Del mar Se pueden ver Un montón De construcciones nuevas Y es Bastante Bastante Interesante Ver Y va a ser Bastante interesante Ver como va Evolucionando Como va a ir Creciendo Este mercado Yo Dejé pasar La oportunidad No me arrepiento Sigo creyendo Que en el fondo De alguna manera Se está creando Una especie de burbuja Y sigo los consejos De lo que saben La gente que alquila Son en la mayoría Turcos Rusos Ucranianos Y más Gente del mundo árabe Son mercados Que yo no termino De entender La verdad De hecho El mar acá Está ok Pero Cualquier mar Del mediterráneo O de la mitad Del resto del mundo Es mucho mejor No termino De entender Sé que mucha gente Viene por el casino Porque en Turquía Es ilegal En Rusia Está muy restringido En los países árabes También es ilegal Pero no sé Si me termina De gustar Ese tipo de turismo Así que nada Dejé pasar la oportunidad Vengo de vacaciones Mientras vivo en Tbilisi Y probablemente Vendré en el futuro Es una ciudad Que tiene mucho potencial Es una ciudad Que sigue con este contraste De querer ser europea Querer ser Dubái Pero todavía tener El pasado soviético Muy cerca Vamos a ver Cómo se va evolucionando Pero simplemente Quería compartir Cuál fue mi historia Con respecto A Georgia Para el que le interese De hecho Ya tengo Un seguidor Ya se compró Dos departamentos En esta torre Hace poco Me contactó Otro seguidor Que quiere comprar En otra torre Que se está Desarrollando Hay otro Que también Está viendo Un poco Cuáles son Las alternativas Si les interesa Les puedo llegar A pasar Un poquito Más de información Y si no Espero que les haya sido Al menos Entretenido El video La verdad que Hay que despertar Las antenas Hay un montón De lugares Batumi No es el único Hay un montón De lugares Alrededor del mundo Donde Por 15 20 Porque este Va a ser un hotel Tipo 5 estrellas Desde 15 mil dólares Ya se puede comprar Un departamento Es algo que Por ahí Al menos En Argentina No existe No hay ninguna forma De que uno pueda comprar Una propiedad nueva Desde 15 mil 20 mil 25 mil 30 mil Ni hablar en Europa Donde con eso No se compra Ni la mitad De una cochera Entonces Hay que empezar A abrir Porque realmente Hay muchísimas Oportunidades En el mundo No solamente En internet Como yo siempre digo Sino también Inmobiliarias Y en el lugar Esto fue todo Espero no haberlos aburrido Si les interesa El marketing digital Los viajes El emprendedorismo Las finanzas personales Y el minimalismo Entre otras cosas Es un poco de lo que hablo En este canal Los invito Si todavía no lo han hecho A que se suscriban Botón rojo Campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los próximos videos Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Ya saben donde encontrarme Arro Viajando con Fran En Instagram En Facebook Y en Twitter Si tienen alguna duda Sobre Batumi Sobre Georgia Les puedo pasar información Me la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Me encantaría Su opinión Sobre el tema Y si conocen Otros mercados Donde hay Mucho potencial Mucho por hacer Mucho futuro Como hay acá En Georgia Me encantaría También que lo compartan A ver si Hacemos algo juntos En el futuro Muchísimas gracias Saludos desde Batumi Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil